Pasadena, EU, Mark Hamill no encuentra diferencia en participar en una serie de televisión como Nightfall o estelarizar la saga. La cinematográfica de Star Wars para el actor es más importante que las historias estén bien contadas. El histrion que durante décadas ha interpretado a Luke Skywalker, considera que los cambios en la industria han propiciado el trabajo en la pantalla. Chica para actores de cine. La industria está cambiando muy rápido con Netflix y todas estas plataformas en las que tienes un catálogo. Antes solía haber un mercado para películas independientes pero los nuevos servicios son la maravilla porque tienes diversas piezas o una película de millones de dólares, comentó durante una mesa redonda con medios internacionales en el marco. De la Television Critics Association, TCA, Hamill señaló que para él no importa en qué medio se vea el producto, sino la calidad de este, lo que es bueno es bueno, ya sea en el escenario, el cine o televisión. El negocio cambia cada día y lo seguirá haciendo y solo puedes tratar de adaptarte y ver lo que hay ahí. Acotó el actor quien da vida a Talus en la segunda temporada de Nightfall, producción de History que llegará a Latinoamérica a finales de mayo. Este es el primer show en el que el actor se involucra durante toda una temporada, pues previamente solo había colaborado en otras series en un capítulo especial. Al respecto, Mark Hamill recordó que cuando... Terminó de rodar las primeras películas de Star Wars, George Lucas le hizo una recomendación, diles a todos que estás... Retirado, porque si les dices eso y luego tomas otro trabajo puedes decir estoy retirado pero este proyecto era tan... Bueno que tenía que tomarlo, y eso, fue lo que le dije a Nightfall, bromeó, sobre su desenvolvimiento como actor de... Doblaje, donde ha ganado premios como el BAFTA por su trabajo como The Joker, Mark Hamill bromeó al decir que... Es el sueño de cualquier actor adulto, puedes trabajar luciendo como el infierno, no tenemos que memorizar nuestras líneas. Y C. Una escena con Batman, The Clean Joke, en la que caía un helicóptero y solo hacía ruidos con la boca. Es todo, en películas tiene semanas de ensayos, ocupar dobles, los managers, siempre pregunto, ¿cuánto va a llevar a hacerla? 6. Semanas, en el doblaje, todo el show completo lo hacemos en 4 horas, comentó con una gran sonrisa. ¡Suscríbete al canal!